Vamos a presentar la propuesta LAC 2023 versión 1, con mucha calma. El análisis de impacto es obligatorio. Vamos a invitar nuevamente a Jordi Palet a presentar la propuesta. Jordi va a tener 7 minutos para presentarla, así que adelante por favor. Bien, esta propuesta actualiza el PDP ante una duda que surgió en los últimos meses respecto de la obligatoriedad del análisis de impacto. Voy a abreviar análisis de impacto como hay y así lo hago en la propuesta por una cuestión de simplificar. Hay una cuestión importante y también lo digo por dudas que surgieron en el simulacro que se hizo del foro el otro día, que yo nunca había participado porque siempre me coincidía con el tutorial de IPV6. Y es que se estaba considerando por parte de algunos de los participantes, y entiendo que le puede surgir la duda a otros, que el análisis de impacto a hacerlo obligatorio es un coste adicional. Pero en realidad no lo es, porque el staff lo está haciendo siempre. El problema básicamente es oficializarlo por un lado y por otro lado darle unos plazos concretos, así como existe en otros registros. Bien, hay una cuestión y es que en la sección 3.2.1 del PDP habla de las funciones de los moderadores. Y como acabo de comentar, se estaba interpretando, o por lo menos por parte de algunos miembros de la comunidad, incluido yo, que fui quien hizo la actual versión del PDP, que el análisis de impacto era lo que se mencionaba en esta sección. Sin embargo, el staff parece que está interpretando que esto no es así y ahí existe o surge la discrepancia. Otro problema que hay es que en muchas ocasiones no se está comunicando la disponibilidad del análisis de impacto. Yo he revisado las listas de correo y a veces quizás se le ha comunicado al autor. No lo sé, porque lógicamente no soy el autor de todas las propuestas. Algunas veces se me ha comunicado, otras no se me ha comunicado en mi caso y tampoco se ha comunicado en la lista. Y evidentemente eso no es bueno, es una cuestión de ajustar procedimientos. Entiendo que eso no debe de ser necesario meterlo en la propuesta, pero sí que es importante porque el análisis de impacto, aunque no sea definitivo, sí que ayuda a la comunidad, incluso sobre todo a los autores, a tomar decisiones acerca de nuevas versiones o de cambios o de si deben de hacer o dejar de hacer o aceptar o no aceptar una propuesta. De hecho, en ocasiones, la falta de tener el análisis de impacto a tiempo cuando se hace la presentación en el foro se ha utilizado como argumento en contra de propuestas, perdiendo un tiempo valioso porque ha implicado que aunque a lo mejor la comunidad ha estado de acuerdo en la propuesta y de hecho luego se han hecho pocos cambios, sin embargo, en ese momento no se ha alcanzado consenso porque no había un análisis de impacto, lo cual es realmente triste. No parece lógico que de una versión a otra, si hay cambios que son menores, muchas veces son cambios prácticamente editoriales o aclaraciones o resoluciones del análisis de impacto previo, ese análisis de impacto tarde lo mismo o a veces más que el anterior. Eso tampoco tiene mucha lógica. Todo esto son las razones por las que me lleva a trabajar en esta propuesta. Entonces, el texto es muy sencillo, lo que estoy proponiendo en esta versión de la propuesta es el punto 3.2.1 donde hablaba de las funciones de los moderadores, directamente lo elimino. Lo elimino porque esas funciones, bajo mi punto de vista, corresponden a la CNIC, no a los moderadores. Luego voy a aclarar este punto más adelante. Y en cambio, como digo, ese punto lo llevo a el apartado de responsabilidades de la CNIC, con una redacción un poco diferente y además incluyendo plazos. El plazo que aquí estaba marcando es un plazo máximo de cuatro semanas y en casos extraordinarios dar, digamos, un margen adicional de dos semanas a la CNIC para ese análisis de impacto. Bien, eso es básicamente la propuesta, no hace falta leer el texto, es en resumen lo que se está proponiendo y tengo que decir que en el caso de AFRINIC pasó un poco lo mismo, que nos quejábamos los autores de que no recibíamos los análisis de impacto y el staff, de forma, digamos, sin necesidad de una propuesta, se avino a que publicaran los análisis de impacto en cuatro semanas y de hecho lo están haciendo. En el PDP de APNIC es un poco diferente, es un PDP muy sencillo, solo hay cinco pasos, con lo cual no se habla de todo esto, pero también están haciendo análisis de impacto y lo están haciendo desde hace dos años, creo recordar, también de forma muy rápida. En el PDP de APNIC es diferente, pero normalmente también se hace en cuatro semanas, en el PDP de RIPE obligatoriamente se tiene que hacer en cuatro semanas y bueno, me han dicho que no voy a tener retorno luego. Ariel, ¿coincides? Lo digo por contestar ahora. Bien, pues entonces, respondiendo a los puntos en los que no estoy de acuerdo o sugiero modificaciones a mi propia propuesta en función del análisis de impacto, que no se ha anunciado en la lista, creo recordar, pero yo lo he visto que estaba publicado. Los comentarios a recibir por los moderadores no son el AI. Bien, yo no estoy de acuerdo con esto porque yo redacté el PDP actual, pero no importa, no cuesta nada mantener ese punto tal como está en el PDP actual, es decir, que los moderadores puedan pedir cuestiones adicionales al análisis de impacto a la ACNIC y que se agregue también lo que estoy diciendo en las atribuciones de la ACNIC, con lo cual podría haber dos tipos de informaciones. Una que es el análisis de impacto tal y como se hace hoy y por otro lado, si los moderadores creen que necesitan algo más, también lo pueden pedir. ¿Ok? Entonces, con eso resolvemos ese punto que indica el análisis de impacto de esta propuesta valga la redundancia. Un minuto. Complejidad del límite de cuatro semanas. Bueno, yo creo que si otros redes lo están haciendo en cuatro semanas, ¿por qué la ACNIC? No, en cualquier caso, teniendo en cuenta que la dificultad máxima es justo las semanas antes de los eventos, no tengo ningún problema en flexibilizarlo y inhabilitar las cuatro semanas anteriores a los eventos por, como digo, la carga extraordinaria que suponen de trabajo. Respecto al tema de coste versus costes, el staff me ha dicho que utilice costo. Costo significa droga y coste y costo en todos los países se interpreta como equivalente, pero en algunos países es droga, con lo cual creo que si son sinónimos es mejor evitar esa interpretación, aunque suene a chiste, pero intento escribir en un lenguaje, en una forma de castellano que evite contraindicaciones en todos los países. Entonces, parece un chiste, pero para mí es importante ese tipo de connotaciones. Y bueno, anunciar que no quiero que se mida el consenso... 7 minutos. Sí, no quiero que se mida el consenso, que es una de las atribuciones de los autores, porque ya he presentado hace ocho días una nueva versión resolviendo estos puntos, que he puesto en diapositivas que no voy a leer, pero están ahí por si alguien las quiere ver. Y con eso termino. Muchas gracias. Bueno, vamos, me voy a tomar entonces yo un minuto. Primero vuelvo a recalcar para toda la comunidad, para toda la audiencia, para vos Jordi como autor, que no justifica, nunca justificó, y al menos desde nuestro punto de vista como moderadores, nunca va a justificar que algo se haga en otra región que también se tenga que hacer acá. Entonces, esos... Yo sé que vos lo tenés muy en claro, lo rectifico para que el resto de la gente también lo tenga en claro. De ninguna manera justifica algo de que Ripe, Enarin, Enafrenic o Enapenic, se haga, o sea, tenga alguna práctica y acá no. Entonces, esos comentarios quedan solamente como comentarios. Nosotros no los vamos a analizar para la parte del consenso. Y por otro lado, la propuesta que vos hiciste con la versión 2 todavía no se publicó. Está en proceso de publicación porque no llevó a tiempo para este foro, sino, de hecho, prácticamente casi que no hubiese tenido sentido analizar versión 1 cuando en realidad hay una versión 2 en el horno. Tendríamos que incluso hasta poder haber habido presentar otra cosa. Y bueno, nada, que haya una versión 2 en el horno. Más allá de que a vos te parezca que no hay que medir consenso, nosotros lo vamos a hacer igual porque esta versión es la que está en el foro, es la que se está presentando, y nos interesa saber qué es lo que opina la comunidad de esta propuesta en particular. Ariel, me remito al punto 3.2.4 del PDP que indica que los autores pueden en cualquier momento a la discusión decidir si publican, si envían una nueva versión. Efectivamente, se ha enviado con 8 días, el staff no ha tenido tiempo de publicarla, pero eso implica que no hay que medir consenso. No lo decido yo, lo decide el PDP. Que lo queréis medir de todos modos, no tengo ningún inconveniente, pero me parece, por mi parte, poco honrado no explicitarlo. Perfecto, lo vamos a medir porque es parte de lo que a nosotros nos interesa como input para saber qué opina la gente de la propuesta. Porque si no, no tendría sentido directamente haber presentado la versión 1. ¿Sí? Vamos a, ahora sí, a invitar a Mariela. Mariela va a presentar el análisis de impacto en 5 minutos y adelante. No se escucha, Mariela. A ver ahora si me escuchan. Sí. Perfecto. Bueno, perfecto. Análisis de impacto entonces de la 2023. El análisis de impacto es obligatorio. Nuestra interpretación de la propuesta es que aplica al PDP y que modifica los puntos 3, 2, 1 en lo que respecta de las funciones de los moderadores y el punto 4 respecto a responsabilidades y obligaciones del ACMI. Ambos en el PDP. Según interpretamos, lo que hace la propuesta es quitar el punto, dentro del punto 3, 2, 1, donde dice recibir comentarios de parte del staff referentes a diversos aspectos de una propuesta de política. Estos comentarios pueden incluir, entre otros, comentarios sobre la edición del texto empleado, sobre el costo de la implementación de una propuesta, sobre aspectos legales y sobre la ubicación de una propuesta en el documento de políticas del ACMI. La propuesta entonces es quitar ese punto y agregar en el punto 4, dentro de las obligaciones del ACMI. El ACMI publicará un análisis de impacto de cada versión de una propuesta, informando del mismo a la lista pública de políticas, en un plazo máximo de 4 semanas. En casos extraordinarios, dicho plazo se podrá extender un máximo de 2 semanas, justificando los motivos y con la presentación de un borrador. El análisis de impacto aclara la interpretación del staff de la propuesta y pueden incluir, entre otros, aplicación, cambios respecto a las versiones anteriores, comentarios, recomendaciones, impactos en el sistema de registros, costo de implementación, aspectos legales y referencias relacionadas. Nuestros comentarios son los siguientes. Que los moderadores puedan recibir comentarios del staff, como actualmente lo dice en el punto 321, no se refiere particularmente al análisis de impacto, sino que incluye otras cuestiones, como por ejemplo recibir respuestas a preguntas que se forman en la lista durante la discusión, respuestas a preguntas hechas directas por los moderadores en modo privado para poder interpretar los impactos de una política y con eso ayudar a la discusión, el envío de análisis estadísticos, en fin, la función del moderador es valerse de esa información sin necesidad de tener un formato predefinido como el análisis de impacto. Quitar de las funciones de los moderadores la potestad de recibir comentarios del staff acerca de las propuestas de políticas podría limitar su capacidad de gestionar adecuadamente el PDP. Resulta complejo además establecer un límite de cuatro semanas para estos análisis. El análisis de impacto requiere de la coordinación entre diversas áreas de la ANIC, la comunicación con los NIRS y frecuentemente consultas con otros registros, a veces dentro del área de políticas y en ocasiones con el área de registro. Considerando que los análisis de impacto son una herramienta crítica en el debate, creemos que no hay necesidad de atender un plazo arbitrario ya que podría derivar en análisis de impactos que resulten superficiales. La ANIC considera que la publicación de un borrador no contribuye al debate, podría generar un efecto contraproducente, ya que puede no contener todas las variables analizadas ni el cuidado en la elaboración del texto. Nuestras recomendaciones son eliminar los plazos arbitrarios y priorizar que los análisis de impacto cubran todos los aspectos relevantes. En caso de decidir que los análisis de impacto deben presentarse en un tiempo máximo estipulado, recomendamos que ese tiempo en ocho semanas y que aquellas propuestas que se presenten en cuatro semanas antes del foro público de políticas no revistan obligatoriedad de contener análisis de impacto y mantener dentro de las funciones del moderador el recibir comentarios por parte del staff del ANIC. Esta propuesta compromete los tiempos del staff respecto al PDP, no impacta en el sistema de registro y podría su implementación ser inmediata. Eso es todo. Gracias, Mariela. Bueno, vamos ahora a iniciar el tiempo de discusión de 10 minutos, así que los invitamos a todos a que compartan sus dudas, opiniones o comentarios. Recuerden que si tienen una opinión formada acerca de si están a favor o en contra de la propuesta, por favor lo agreguen en su comentario. Otra cosa también que sería importante es que si solamente van a poner a favor o en contra, eso lo podrían hacer directamente en el poll que vamos a hacer después. Así que tengan en cuenta que en el caso de usar el CUIA, por favor dejen algún texto de a favor o en contra o pregunta, y si están a favor o en contra, el por qué. Muchas gracias y adelante el secretario. Gracias, Ariel. Tengo por ahora un solo comentario que es de Ricardo Patara que dice en contra, para comenzar, es una propuesta presentada hace casi un mes en la lista, sin ningún comentario. Más nada. Está en contra. Ricardo, nuevamente. La forma como propone el autor deja al PDP más complejo e incluso más limitado. Una preocupación con la propuesta puede surgir con la discusión y quizás en ese momento sea necesaria una información por parte del ACNI, por ejemplo un posible impacto. Habrá muchas otras propuestas que pueden no necesitar de eso. Bueno, la realidad es que se está haciendo el análisis de impacto absolutamente a todas las propuestas y a todas las versiones, salvo, y eso es lógico, cuando se envía una versión en cuestión de 10 días porque se ha descubierto una errata o algo de ese tipo que ha ocurrido en alguna ocasión. eso creo que es razonable y sí que a lo mejor se me ha olvidado hacer ese detalle en el texto pero creo que sería totalmente lógico que se acepte así porque realmente es el autor el que está corrigiendo una versión en muy poco tiempo. Pero en general, bueno, lo que está diciendo Ricardo bajo mi punto de vista no tiene sentido en este sentido. Yo creo que ha quedado aclarado todo sobre todo explicando que la versión que ya he presentado ha resuelto lo que está diciendo el análisis de impacto. Gracias, Jordi. Vamos a ver si hay algún otro comentario. No estoy teniendo más. No estoy teniendo más comentarios por el momento. Invitamos a la gente que se anime. Esta fue la propuesta que hicimos en el taller del viernes. ¿Surgieron algunas cosas? Tengo un comentario largo de Augusto Maturín. Augusto comenta. Al menos para esta sesión estoy en contra. Desde mi mirada la ACNIC cumple con aportar los análisis de impacto en tiempos razonables. En lo que podrían mejorar es desmerecer el gran trabajo que hace todo el staff. En algunos casos en la profundidad que se hacen por ejemplo a veces no quedan claros los tiempos estimados de implementación. Acá me permitió hacer un comentario como parte del staff en el sentido de que eso no es parte del análisis de impacto y yo nunca lo ha sido. Tampoco creo que tenga mucho sentido poner un plazo de cuatro semanas con posibilidad de ampliar a seis. Es más práctico que directamente se dé un plazo máximo de seis semanas ya que es arbitrario. O sea que es arbitrario considerar qué cosa es un caso escenario. Disculpen que a veces tengo que leer varias veces porque tengo un foquito el que van ahí me aplasta todos los párrafos y yo soy una persona mayor ustedes lo saben. Contestando a esto no se pretende en ningún caso desmerecer el trabajo del staff y nunca ha sido así. De hecho lo que se ha hecho es revisar lo que el staff estaba diciendo y efectivamente se ha encontrado una contradicción en que el staff estaba interpretando que el análisis de impacto era diferente de la petición de comentarios y por eso he presentado una nueva versión. Es decir que realmente se está aclarando el tema pero no es desmerecer a nadie. El tema de las semanas aunque ha comentado Ariel antes que lo que hacen otros reels nos debe dar igual en realidad no es así. En realidad siempre lo tenemos en cuenta y el propio staff lo tiene en cuenta porque el propio staff analiza lo que hacen otros reels también. Entonces puede parecer contradictorio pero es la realidad. Entonces si en otras instancias se está haciendo en ese plazo no tiene sentido. ¿Por qué dar un plazo de cuatro semanas con posibilidad de extender a seis? Porque puede haber propuestas muy complejas que realmente requieran seis pero en muchas ocasiones el staff lo ha hecho incluso en menos de cuatro semanas lo que pasa es que se ha hecho a veces tarde etcétera lo cual realmente creo que con eso se aclara el tema. Gracias. César Labrador comenta Estoy a favor con la propuesta ya que formalizaría el análisis de impacto permitiendo esto contar con una información más amplia para la discusión y el consenso. El tema de los tiempos es importante pero me parece que debe discutirse más. Gracias César. Rolando ricapa a favor es necesario tener un análisis de impacto porque aclara cómo impacta la propuesta desde el staff si el tiempo es importante me inclinaría por las seis semanas. Gracias Rolando ¿Quieres comentar algo Jordi ahí? No de estos dos que además yo creo que básicamente lo he respondido pero sí que releyendo los comentarios veo que hay una parte de lo que comentó Ricardo que no he contestado y la verdad es que me preocupa porque no entiendo cómo esto lo está interpretando lo que está proponiendo el autor dice que deja el PDP más complejo incluso más limitado yo creo que no en absoluto de hecho el análisis del impacto del staff está reconociendo que también lo quieren ¿ok? que quieren que sea obligatorio lo que simplemente el staff está diciendo es que es diferente el análisis de impacto que las atribuciones de solicitar más información de los moderadores y en eso estoy de acuerdo y por eso de forma honrada he pedido que no se haga el consenso porque ya he presentado otra versión para resolverlo simplemente Comenta Ricardo que las propuestas de el subflujo no deben ser modeladas para atender una preocupación de la comunidad debe poder tener la libertad de ir adelante y en el peor escenario me imagino que diría si es algo que pone en riesgo el ACNIC el board tiene un rol ahí para las propuestas creo que eso no sería muy razonable yo creo yo creo que el board tiene que no ratificar una propuesta en situaciones excepcionales creo que no debe de ser ni siquiera el acercarse a la regla sino una excepcionalidad y no como como parece indicar Ricardo que digamos bueno pues si no llega la tiempo análisis de impacto luego ya decir al board no tiene sentido porque perdemos tiempo todos incluso el board bueno nos quedan tres minutos Guillermo Paliero comenta Guillermo Paliero comenta creo que el análisis de impacto es positivo pero no creo que se le deba poner un plazo al staff ni una obligatoriedad me parece que eso debería quedar al criterio del staff Guillermo estaría bueno que digas si estás a favor o en contra yo intuiría que estás en contra pero estaría bueno que lo aclares explícitamente insisto en que el staff ya lo está considerando obligatorio porque lo está haciendo siempre es decir que de alguna manera lo que hacemos con la propuesta es oficializarlo estoy en contra aclara Guillermo gracias Guillermo estaría en contra de la forma en que está redactada en la actualidad bien quedan dos minutos no sé si alguien más quiere hacer algún comentario ¿no? bueno el autor pidió expresamente de que no se mida la temperatura de esta propuesta nosotros con Tomás confirma Tomás si estás de acuerdo queremos saber qué opina la comunidad a pesar de que hay otra propuesta perdón otra versión de la misma propuesta pendiente de publicación a lo que me refiero Ariel por aclararlo es que medir la temperatura vale os puede servir como indicador pero es contrario al PDP porque está diciendo que en cualquier momento yo puedo presentar una nueva versión por lo tanto no tiene lógica medir el consenso por tener una idea bueno vale pero realmente no tiene ninguna lógica me remito al punto 324 del PDP el párrafo cuarto bueno mientras yo voy buscando el 324 párrafo cuarto vamos a avanzar con el poll porque en realidad vos podés presentar una propuesta en cualquier momento de cualquier horario que sea quizás hasta mientras nosotros estamos evaluando el consenso vamos por favor a presentar el poll de esta propuesta y vamos a ver qué es lo que dice la comunidad sencillamente recuerden esto solo no nos alcanza para definir o no el consenso de una propuesta en particular si pueden poner el poll bien para la propuesta LAC 2023 versión 1 a favor en contra o abstención tenemos un minuto para hacer el poll 157 participantes más 43 panelistas 2 1 2 2 1 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 4 5 5 6 7 6 5 6 8 8 8 9 9 8 6 9 8 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 10 10 11 11